Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Bad boys! ¡Bad boys! ¡A un nuevo vídeo! ¡Volvermos con un fin de cajas! Ya estoy llenadísimo, además, el último vídeo que visteis hace unos días abriendo cajas con estos desgraciados que solo me traen mala suerte, pero eh, también me ayudan en muchas otras cosas como compañía. Venimos hoy con un total de 13, perdón, 8, 1 y 10, sí, 13 cajas, bravo, y diréis, solo de 13, chavones, cada caja cuesta casi 20 pavos, o sea, el dolor de pecho está ahí, son 13, 270, 281, y lo mejor de esto es que... ¿Cómo que irá a escáner? ¿Lo habéis visto? ¿Cómo? ¡No me jodas! ¿Qué es eso? ¡Ah, claro! ¡Claro! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Ni a puta idea. Te lo juro, pensaba que íbamos a decir algo muy piquísimo. A ver, yo quiero preguntar una cosa, ¿vale? Dime. ¿Todas las armas de esta caja valen caras? No, no todas, pero hay algunas que sí, eh. A ver, si te caen... Por ejemplo, la Beretas. Una mierda, de 2 euros. Vale, eh, la M4. La M4 puede costar 5 o 6 pavos... En mi vida. Esta, la Circa. No, 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 la otra. La Aguas Brillantes. En mi vida, Julio. Bueno, a ver, lo importante aquí viene a partir de las rosas. Es una caja muy cara. Vale. Y es exclusivamente cara por este arma. La Serpiente de Fuego. La Serpiente. Más cara de Counter Strike. Ojo, que ahora vendrá el típico listo, ¿no? Una Case Hardenet, acero templado, full azul. Es la hostia que cuesta más. Sí, tenéis razón. Pero la media es que la Fire Serpent de caja es la más cara. Y eso hace que las rosas sean muy caras. Porque si juntas 10 de estas, te van a dar probablemente una Fire Serpent o la de Serikel. ¿Qué pasa? La VP de grafito cuesta una pasta. También. Te lo puede tocar. Te lo puede tocar, sí. Te lo puede... Sí, te lo puede tocar. Me puede tocar. Te lo puede tocar, sí. Así que, señores, tenemos un total de 13. Yo quiero aquí combinación ganadora. Así que venga. Hostia, 13 cajas, el número de la mala suerte. ¿Sabes quién faltas en este vídeo, no? ¿Quién? Sí, porque era el pesado de... Abre, operación. Ya lo ves. Hostia, le voy a mandar una foto. Le va a joder la vida. Buah, ¿cómo le va a joder esta foto? Increíble. Ney, siempre que hago un óper y me dice, Operación Bravo, es la que más le gusta. Chavales, comenzamos. Combinación ganadora. Tres. Tres. Y lo que lo elija... Última. Última. Eso, eso va a decir que ya que es el número de la mala suerte, ahora la 13. Vale, yo solo os digo que ver pasar aquí una Fire Serpent es volvernos locos. Porque cuesta muchísimo dinero, así que por favor. ¿O un cuchillo? Bueno, se cae un cuchillo ya. Esto es un holgole, un freestyle. El vp grafito, veretas, dobles... María, ¿querías saber lo que costaban? Sí. ¿Sigues queriéndolo saber? Sí, sí. Vale. Una mierda, te lo digo ya. Te lo adelanto si quieres. Te lo digo ya. Aquí lo tenemos, un euro. Un euro. Bueno, pues mira, ya son caras. Eurito, ya no son 50 céntimos, ¿no? No, no, es que claro, la caja cuesta 15 pavos. Vamos con la segunda, Speedy. Combinación. Pues la última con la última. La última con la última. Hombre, es la mejor de todas, ¿no? Qué raro. Por favor. Ha pasado la P90, la USPS sobrecrecido y nos quedamos con la Galil. Estampation. Vale, ahora, para hacerlo decente, Mari debería decir una irra a la otra y luego me toca a mí. Vale, yo quiero la última con la última. No, pero la última. ¿Cómo? ¿Otra vez? Ah, no, 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 no. La última con la última no. Perdón, perdón. Una tú y otra irra. Porque la primera la habéis hecho mitad, mitad. Me explico. Vale, vale. Pues una de medio cualquiera. Esta. Se lo ha dicho cualquiera. Venga. ¿Y tú irra? Pues la misma, la del medio. ¿Esta? Sí. Hostia. Si viene la Fire Serpent. ¿Te imaginas? Ojalá. Sería de locos. La combinación perfecta. Nunca me ha caído aquí un cuchillo, también me lo digo. ¡Hostia! Se pasa. Eso es cara, ¿eh? Está entre 5 a 200. Con el estado que tiene, yo digo que 6. Porque tengo combinación, ¿eh? Uy, 6 clavao. No, me toca, me toca a mí. Ya, ya, pero ganamos por ahora, ¿eh? 7-7. Venga, cuchillo. ¿Te imaginas un cuchillo en esta caja? Sería una jodienda, porque estás pagando un cojón. Para una Fire Serpent, por Dios. Hombre, depende del cuchillo que te dé. No sé qué cuchillos pueden ganar aquí. Supongo de todos, ¿no? Supongo de todos, ¿no? Todo, todo, todo. Venga, Piddy. Vale, pues mira. Un rombo tiene 4 lados, ¿no? Sí. Bueno, ya pensé. Un rombo. O sea, ¿y el rombo de dónde lo saca? Vamos a ver. Y Bravo tiene 5 letras. O sea, 4 o 5. ¿Y el rombo por qué? Porque te ha salido el Bravo, ¿no? Este. El rombo es. Ah, vale, 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 vale. Me gusta, me gusta. Eh, eh, eh. Cuidado, Piddy. Ojalá hacer Serpent. Eje 3. SG1. SG. Perdón. Vale. Marí o Irra. No sé quién iba. O Marí. Ir a tu Irra. No, no. Tome bien. Venga, 4-4. 4-4. 4-4. ¿Qué me dice? Voy a abrir primero la caja, ¿vale? Que pone a abrir paquete. Algún meneo a la caja. Objeto especial raro. Va a tocar. Por favor. Fight Serpent, por Dios. Uy, es que ni verla pasar, eh, eh, eh. Con esta otra, cuidado. ¿Y Ron? ¿Qué mal lo estoy pasando, tío? ¿Qué mal lo estoy pasando, tío? Y gira la caja a muerte. ¿Así? A muerte. Vale. Sigo, ¿no? A muerte. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Fuerte. Buenísima. Buenísima. Ahora quiero mucho. Sí, vale, vale. Qué triste. Vale, me toca. Dos, tres. Dos, tres. Always, la mía. Siempre. Por favor, Fight Serpent. Hay que darle muchos meneos así. Se vuelve loca. Bueno, pues vueltas. ¡Vueltas! ¡Vamos! Al menos verla, tío. Verla pasar. Es una sensación épica. Ay, qué mal, tío. ¿Qué es esto? Qué asco, tío. Tero 24. Grabado. Bueno, no está fea, eh. Ah, no. No está fea. No. No está fea. Si me la quieres dar. No está fea. O me la das a mí, ¿sabes tú? Ella todo lo que recorre aquí. Ella todo lo pide. Ella todo lo pide. Eh, Mari, confórmate con lo que tienes, eh. O, Ponger, hazlo. A ver qué te caes. Tengo una madre, esta ni de coña que gusta cuanta. Vamos, luego lo hacemos. Luego lo hacemos. No lo dudo. Hazlo. Me toca. Pidi. Ah, me toca a mí. Sí. Claro, Pidi. Madre mía. Vale. Pues... ¿Qué haces? Hoy hemos quedado una con esta otra también. Venga, pidi. Pues la 1-3. La 1-3. La Illuminati toda la vida. Por favor. Por favor. Ey, yo no me quiero ir de este opening vacío, eh. En el último... ¡Oh, la Illuminati! De Serigel. De Serigel ha pasado. Circa. Bueno. Ojo, eh. Con Star Trek. Ojo, no es mal, eh. Tú, mira cuánto cuesta esa. No recuperas la caja. 12. No la recuperas. No, ni tan mal. No la recuperas, no. Pero está guay. O sea, de momento. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Nos quedan dos de estas. Nos queda una azul con Star Trek. Marirra, vais. Venga. Tres. Hostia, cuatro. Yo iba a decir tres, cuatro. Ah, vale. Yo también, te lo juro por el mismo muerto. Tres, cuatro. Sabes más, ¿sabes qué va a decir? Deja la del número pi. Y un pelo de mierda, pero por favor. Bueno. Ay, la WP grafito. Bueno, catorce. Fila de huesos. Lamentable. Cero, tres. Qué rabia. No podemos hacer ningún contrato, eh. Vale, y tenéis que decir otra entre los dos. Pues... Uno, tres. Uno. Uno. Irra. Irra. Uno. Uno, uno. Y las últimas dos las voy a abrir yo, porque me he gastado ya la pasta, ¿vale? Ah, vale, 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 vale. Por favor, está apretando el culo. Eso recreció en la guía, ¿verdad? ¡Ay, la WP! ¡Quedando! Lo mejor que he sacado he sido yo, eh. Qué triste. Qué triste. Una de cuatro. Tío, aunque sea la de Serigel. Con esta tela recién fabricada. Venga, vamos a ello. Ojo, como caiga la Fizer. Pero es que lo primero va a ser esta otra. Y luego ya recién. Ojo, circa. Ojo. Otra, otra. Bueno. Sin estar trac. Bueno, porque era una. 0,09, eh. Cuidado, esto casi nuevo. Ojo, que puede tocar, eh. Casi nuevo. Y este, algo desgastado. Pues igual cuesta pasta, eh. Vamos, vamos. Esta, la que te da ahora, te la da, eh. ¿Cinco pavos? Seis euros. Bueno, cinco, sí. A ver, no. Última caja. Operación Bravo. Alberto sudando. Nada. O sea, yo no confío. Pero ojalá. Confía. Confío. ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! Ese sobrecrecido. 0,14. Puede ser un casi nuevo. Casi nuevo. Y igual player. 12. Bueno. Yo digo que cuesta 12. Yo digo 9. Bueno, 11. Vale, pues vamos a hacer un contratillo de estas. A ver si tenemos suerte y nos dropea la que queremos que nos drope, que todo el mundo sabe cuál es. Nos puede caer una VP Grafito. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. Buena, buenísima. Buena. Qué fea, eh, la Grafito. ¿Cómo es? Qué fea. Hombre, es horrible. No me llega para nada. Bueno. Pero es cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Podría juntar todas, pero es una locura. Esta no puedo. Y estas tampoco puedo. Pues ya está. ¡Tan mal, chavales! Ni tan mal. Bueno, a ver. No está mal. Si caer una Grafito no está nada mal, eh. Nada mal. En recién fabricado, 0,02. Pues ya está. Bueno, el vídeo se ha estampado porque no ha caído absolutamente nada, molón. Pero recordaros que en la descripción de este vídeo si no queréis palmar tanta pasta como yo. Tenéis skin clark que os dan. Hasta 15 bonus del tirón. No hasta 15%, sino son... Joder, macho. Vamos. Bueno, pues si no queréis palmar tanta pasta como yo, tenéis skin clark en la descripción que con 15% de bonus con ese link... Qué pito te ha salido, ¿eh? ¡Corre! Pues nada, por tercera vez tenéis en la descripción de este vídeo a Skin Club que os dan 15% de bonus desde ese link con el primer depósito. Así que, desde luego, pues si queréis algo malón, podéis conseguirlo allí. Yo me voy. No puedo conseguir ningún tipo de contratillo más. Y Raspeed y Mari, otro opening lamentable con el que nos vamos tristes, ¿eh? Bueno, yo qué sé, una golpe gratuito, ¿eh? Hubiese podido ser algo más guay, ¿eh? ¿Qué podría haberte tocado cualquier ñurdo? 70, 80, cuesta esto. ¿Por qué? Dígame, es que sería meter estas dos. Que yo no sé lo que cuestan, tío. Pues no mucho, ¿no? A tomar por culo. ¡Ay! Se ha ido de colección. ¡Ojo! Se está yendo un poco. ¡No! ¡Berda! ¡Ojo! La escarabinte. Que... Bueno. ¡Ay! ¡Bien! ¡Stadtrack, ¿no? Claro, claro. Es que era con Stadtrack. Bueno, que me podría haber caído. No sabéis lo que he metido, ¿verdad? No os habéis dado cuenta a nadie. No, yo. No. Os metí una OVP Grafito con Stadtrack. Que cuesta más que esta del tirón. ¡Chavales, me voy! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!